Bueno, hablamos con la serpiente del mundo y tenemos que ir en búsqueda de la llave para entrar a Jotunheim, pero resulta que ésta se encontraba en la estatua de Thor, la cual la serpiente se comió. Bueno, se comió una parte y hablamos con él y nos está esperando en allá. Allá nos está esperando ese culero. Así que, ¿estamos realmente haciendo esto? Dejamos la serpiente a nosotros? No tienes que venir. Bueno, no voy a perder esto. No tienes que venir, boy. ¡Bajo más el agua! ¿Estás seguro de esto es una buena idea? No. No. Vamos por la Valkiria. Vamos por la Valkiria. Vamos. ¿Y qué que es? Vamos. La Valkiria. Ya no katemos altos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, mira, hay una cosa acá. Gracias. Es un cuervo. Gracias. Ya, vamos. Gracias. 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 No. It's not like I can still see through it. It's not like I have to go write this. hasta que se quede. ¿Cómo se siente, Mimir? Bueno, no diría que se siente bien de nuevo, pero es un mejor correcto. El bifrost está intacto. Eso sirve. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Finalmente, vamos a ir a Yudna. No hay nada que nos deten. Ladi, ¿crees que has tenido la palabra, Tempting Feat? Tempting Feat, que oscura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Jormungandha? No, algo está malo ¿Qué pasa con Jormungandha? ¿Qué pasa con Jormungandha? ¿Qué pasa con Jormungandha? No hay nada bueno Me alegra de que se termine ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con Jormungandha? Tenga cuidado ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucedió con él? ¿Algo que hicimos? No. Algo más. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejó aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Aberta que te sabía! ¡Aberta que te lo sabía! ¡Estoy buscando mi hijo! ¡A la dos de tus! ¡Aberta que me lo vea más claramente! ¡No sabía donde está el? No, pero los árboles y los árboles hablan su nombre. Sé que él camina aquí en Midgard. ¿Cuándo te viste? Hace mucho tiempo. Antes de que te nací. ¿Por qué estás tan tan distante de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Ahí. Tengo un sentimiento que el dolor de la gran nena llevaría a los dos de ustedes en el abierto. ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna idea de lo que me ha costado? Mi chico. Madre. Estoy aquí. No te salgas. No te salgas. No voy para nada, madre. Sé que todavía estás embriada. Sé que cómo te sientes no cambió, pero quiero... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo he pasado los últimos 100 años sueños de este momento. Rehearsé todo lo que querías decir, cada palabra, para que te entiendas exactamente lo que te hiciste de mí. Pero ahora, me he entendido que no necesito que te entiendas nada. No necesito que te entiendas nada. Vámonos, Kratos, esto no tiene nada que hacer. En este camino que te caminas, la pena. Te encontrarás no paz. Sé. No. Tú... Yo voy a lidar con tú más tarde. Pero la familia primero. Esto de nuevo? He. ¡Hunga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, yo me heEDan, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! No. ¡ you might want to turn away boy. This won't be pretty. I won't let you hurt him. No boy. Fine. Stop. No! Adoreas, you're bleeding. Breathe boy. Breathe. No mi sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo sentir esto? Oh, I can feel everything. No! ¿Está vulnerable ahora? ¿Está vulnerable? ¡Border! ¡No te harán esto! ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Es Freya tratando de matar a nosotros? No. ¿Has escuchado la llave? Estamos moviendo. ¿Ese arrow? ¿Valdropunch? ¿El Mistletoe? En la caja de la caja. Sí, el Mistletoe ha arruinado. Freya dijo que era malo. Él es más que arruinado. El reino se rompió. Él puede ser matado. No sé, Novick. Todo viene de vuelta ahora. Ahora se recuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Suscríbete! ¡Yo puedo crecer con él! No, señora. No puedes. Él quiere matar a ti. ¡No puedes parar de me! ¡No uno puede! ¿Dónde está él? No me importa si me mató. ¡Yo lo protegeré! ¡No lo dejaré morir! ¡Sachif! Esto va a volver antes deilly. ¡Dannos! ¡Ahí estoy. ¡Andas le hagan de esto! ¡N BPT! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Papá! ¡Más! 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 ¡Ah! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Freezing! ¡No! ¡Stop burning my joints! ¡No! ¡This can hold me! ¡No! ¡Aaahhh! ¡Awake, madre! ¡Estoy para ti! ¡Me encanta! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer esto! ¡Me gusta ser activado! ¡No! Ya, tengo que darle con las porquerias esas, las bolitas de fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, madre! ¡Estoy llamando por ti! ¡Muy bien, madre! ¡Muy bien, madre! ¡Ah, tu puta madre! ¡Me estoy esquivando! ¡Muy bien, madre! ¡Muy bien, madre! ¡No! ¡Muy bien, madre! ¡Eh, tú no estás esquivando! ¡Este no! ¡Este no es esquivo! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Crystal! ¿Ya está? ¿Está bien? ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Oh! 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 ¡Outstanding! ¡More! 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 ¡Sóndigo! ¡Esperiva! ¡Sí, sí, sí! ¡Míndate la cárcel, cabrón! ¡Déjame un par! ¡No se esquiva, no se esquiva! ¡No se esquiva, no se esquiva! ¡No se esquiva, no se esquiva! ¡Ah, malicom! ¡Ah, malicom! ¡Ah, malicom! ¡Ah, malicom! ¡Ah! 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 ¡Muy! 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 ¡Oh! ¡Ya me jodió! ¡Sí! ¡Está con sus maridos! ¡Sí cualquiera! Oh, ya va a llevar tiempo esto ¡Ah, maricón de mierda! ¡Ah, esquíbalo! ¡Ah, maricón de mierda! ¡Ah, maricón de mierda! ¡Ahí va con sus maridos! ¡Sí! ¡Saltan en los cabrones y aprovecha para tirar su mariconada! ¡Ah, ya va con nada! ¡Ah, pinche Freya! ¡Pinche Freya! Love that game ¡F kör! ¡F kör! ¡HISK! 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 ¡JESK! ¿Cómo se puede esquivar? Ya me la peleé, ya me la peleé Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Tremendo maripón Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás Ah, chinga tu madre, si te vienes para atrás ¡Suscríbete al canal! Deja de estar tirando tus manijonadas, cabrón ¡Incredible! ¡No! ¡No! ¡I'll kill you! ¡Suscríbete al mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Suscríbete al mi hijo! 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 Quiero agradeceros. Vothra, has hecho lo que incluso el Allfather mismo no podía. Nunca me sentí más vivo. Es malo, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 esa puta patada chinga tu madre ah 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Itad! ¡Que de todo! ¡No! ¡No! ¡EsperМeja! ¡Suscríbete al canal! 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 solo así por tu puta madre ah no mames ¿Qué es conveniente? No, 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 no. ¿Qué es una mamada? ¿Cambias a fuego? ¿Cambias a hielo? ¿Cambias a hielo? ¡No! Silencio, ayúdame! ¡Tienes que... ¡Pero no temer! ¡Tienes que volver! ¡A la la la! ¿Por qué no te escuchas? ¡No se pierdes! 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 ¡No, Ragnar! ¡No, Ragnar! ¡No, Ragnar! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡No, padre! Me encanta. ¿Por qué no te preocupes? 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 No. No. No, 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 no! ¡My boy! ¡My dear, sweet boy! ¡Alema! Freya. Él ha decidido esto. Le voy a descargar todas las agencias todas las violaciones imaginables en ti. Le voy a descargar tu cuerpo frío de todos lados, de todos lados, de todos lados, y alimenta tu alma a la maldita en el maldita en el maldita, eso es mi promesa. Él salvó tu vida. Él me robó de todo. De todo. Él me robó de todo. Estabas solo un animal. Passando la crueldad y la maldita, nunca cambiará. Y tú no me conoces. Sé suficiente. Él... Él... Escucha cerca. Yo soy de una tierra llamada Sparta. Yo hice un negocio con el Dios que me costó mi alma. Yo maté a muchos que merecían. Y a muchos que no. Yo maté a mi padre. Eso fue tu padre en la cruz. ¿Esto es lo que es para ser un Dios? ¿Esto es lo que siempre termina? Los hijos maten sus mamas... sus padres... No. No. Yo... Nós seríamos los Dioses que elegimos serremos. No los que podíamos ser. No los que habíamos sido. Si yo era... no los que fueron. Es quien eres, no lo podemos ser. Tenemos que ser mejor. Bueno, supongo que somos los chicos malos ahora. En sus ojos, sí. Pero ella nunca podía hacer esa decisión. Deberíamos terminar este viaje mientras aún tengo fuerza. No entiendo. Sabía que la salvación era lo correcto. Pero ella parecía todo mal en el final. No mal. Usted mató su hijo, chico. Su hijo. La muerte de un niño no es algo que un hijo se despega fácilmente. Pero él estaba... ¿Quién va a matar? Ella moriría para ver él vivir. Solo un parroquí se entiende. ¿Entonces me dejaría matar a ti? Si, si. Si. Mira, no había elegido fácil. Para cualquier persona, hermano. Pero creo que todos podemos acertar que hiciste lo correcto. El mundo es un lugar mejor con Freya en él. Solo... Dónde su tiempo, chico. Ella va a venir. Volviendo a la templa de Tierra, entonces. Una última vez. Sí. Jotunheim se espera. ¿Por qué dijo Balder que nos costó? Odin debería haber convencido que siguiendo a Jotunheim iría a la cura. Lies, estoy seguro. ¿Por qué Mistletoe rompió la hermosa? Vanir magia es poderosa, pero sus reglas son ríos y elucidios. Estoy seguro que es verdadero si eres una hermosa. Pero es todo tan tragico. Balder fue el más grande hermoso que Odin brindó, Freya. La única cosa que ella traje de su maravilla. Ella solo esperó que espéramos el dolor y espéramos la hermosa. Pero estos impulsos pueden llevar buenos padres a hacer decisiones terriblemente. ¿Por qué? 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 otra vez en el pinche barquito so what happened when you brought Odin to Yonhan? from there things unraveled quickly the giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom with magics they expelled Odin from their realm and cursed him never to return frustrated Odin visited his fury upon the giants of Midgard Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find none could stand against the tide of slaughter that followed and at last it seems with Tyr's aid they retreated the tower disappeared no giants could be found in Midgard and no man nor God has set foot in Jotunheim since are out of three Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Once you retrieve the whetstone please take utmost care while handling it. It is a priceless relic after all. Gracias. 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 There is a dragon. There is a dragon here. There is a dragon here. there is a dragon. I industries fashion and pirates all over. There is a dragon. water of god in the shield. Do you pour them? It will help me running the golden Commentary sed sed. No come, we will need a dragon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde me giro? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡ás ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡ PER ¡Sabes qué? ¡Aие! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Ah! Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Ahí está acá esa portería. ¡Ah! ¡Corre! ¡Camina! ay no 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 ay del otro camino para abajo father over here over here oh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me falta una runa. 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 No. Y el dragón que se escuchaba, ¿dónde el demonio está? Y la runa que me falta, ¿dónde está? No la veo, estoy muy ciego. ¿O no hay? Y ahora, ¿qué abrió? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En qué momento me golpeó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pel ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está la N! ¡De cagada la encontré! ¡De cagada! ¡De cagada! ¡Por favor! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué trabajaste por Odin si es tan horrible? ¡Es mi carrera! Y si te deseas hacer carrera como un consejero a los reyes, no puede ser muy bien que sea como los maniacos. Los posiciones disponibles son tan difíciles. No, 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 no. Me he terminado las consecuencias a pesarое. Pero una vez no era gracias. Y tenía que ir adelante. ¡Gracias con estos años, los años g 67 y 6%. the стены han llegado desde ese wielózpinismo en el virgen Oscar de batucentado de que de abajo se sit Y click. ¿Quieres cruzar? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atreus, atreus, atreus. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ha 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 haz agua control Oh, ahí está. ¿Dónde estás, pinche cuervo? Te escucho. ¿Qué pasé por acá? Mejor experiencia. Todavía no voy. Tengo que buscar ese puto cuervo. Escucho. Atreus, para mí. Ok, coming. ¡Suscríbete! Ya me perdí. Nosotros venimos de por acá. Me falta una parte a explorar. No, no, no. ¿Por aquí? ¡Suscríbete! 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 No va a ningún lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Léelo! ¡Suscríbete! 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 No hay más cosas por el estelante, vámonos ¿Dónde estará ese maldito cuerdo? Y eso de atrás, ¿verdad? No sé lo que estamos haciendo aquí. 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 M.... ¿Y qué? No lo puedo hacer, no le inv unfolding a esto. ¡Ah, el chamaco! Bien hecho, ahí voy. ¿Dónde estás, cabrón? Te escucho. Ah, ya te vi. ¿Dónde estás, cabrón? Ah, mira, hay algo allá. Ah, ya te viven. 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 Ah. Ah, ya te viven. Ah, ya te viven. Ah. Ya te viven. Voy 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llegaste a estar en estos lugares? ¡Lad! ¡Suscríbete al momento en cada uno de los que se cambia su nombre y va hacia hacia abajo para hacer un nuevo punto! Si vivas mucho tiempo para hacer esto muchas veces, podrías llegar a más largo del norte de este lugar. A la vez que llegué, ya sabía Odin por su reputación. Y así decidí demostrar mi valor, por venir a él con algo que sabía que le valía. Un cuchillo de conocimiento. O sea, debería decir, un cuchillo de agua, que se encarga con los cuchillos de los mucos, para hacer una visión de los dios. ¡Oh! Él estaba muy impresionado. No puedo decir por lo que ha visto que ha llevado a intentar descargar sus ojos, pero yo conseguí restringirlo antes de terminar el trabajo. Y vamos a grabar esto luego. ¿Cómo se va en el puerto? Estarmos a encontrar tu espalda. Oh, genial. Tiene esta descarga que no es tan habitual. Los ríos usaronlo para descargar otro ríos en el frente. Oh, genial. Aquí, para tus problemas. No puedo esperar para probar la nueva batalla. Puede que no se vea mucho, pero es prácticamente llorando con magia. Necesito... La nueva, después de que mi hermano borró el último. En el último. Veo que lo puse. Para que lo se vea. No me pregunté por la vuelta. Entonces, ¿qué te trae a la vuelta, amigos? Gracias por ver el video 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 Buen Sir Gracias por ver el video A la mamada Oh No 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 ¡Gracias! 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 — ¿¡打tbw! Pot刀, ¿quanto quita? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I know not what I did to Angerthorpe, but his judgment was swift and brutal. No. 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 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 12 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 21 22 23 23 25 25 Ah, debe ser él. Ah, debe ser. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me Wat Trude Has Quered b購 mojado! ¡¿Que tiene ese chico? ¡Nas algo! ¡Suscríbete! 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 ¡Esasgar a la gran b holyza! ¡MateKuk! ¡Suscríbete! ¡Noscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú hable! solo a whisper algo en la boca. Eso se ha hecho, ha hecho su camino fuera de Asgard. Y cuando encontró a Thor esperando a la venta de Midgard, sabía que había sido cruzado. Pero no le preocupaba, porque su plan era completo. ¿Eso? ¿Qué le dijo a Freya? Solo ella podía decir por cierto, pero yo he tenido muchos mundos para hacerlo. Harim Thor sabía que Freya lo asustó el Aesir a pesar de su marido con Odin, y creo que le dio el secreto de Asgard a las defensas. Alguna lección que podría haber construido, estructural o magico, que espero que se explique cuando Ragnarok se vuelve a burnar Asgard a la luz. Si no, más tarde. Podemos ver aquí. Asgard a las defensas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. So, what can I do for you two? And for the youngster? What did we miss? Something else for you, then? Come back any time. 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 ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Ven a la medicina para mis brazos y vestidos pequeños. Nos encontramos a tu hijo. Él... Él también fue percibido. Y nos encontramos parte de su biblioteca. Suena como que te agresó a matar. Un montón de bienes eso. ¿Cómo salió? ¿Estamos luchando? Nos encontramos cuatro cuerpos cerca de él. Están descapados. ¡Ah! Vandrid siempre mantuvo su sorda bien y caliente. Una lección que he tomó por mí. Él es un maldito de atrás. Pero... No alguien que está en Valhalla me pone a descanso. Gracias. Hemos hecho una buena cosa. Estoy feliz que nos volvimos aquí. El hombre no merece la paz que le daste. Quizás así. Pero aún así... Me parece bueno ayudar a la gente. Pero... Incluso los muertos. Hmm... Mucho como tu madre. ... Gracias. 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 There sure is a lot to see here. There's a lot to see here, and there's a lot to see here, and there's a lot to see here. 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 Oh man, the tower ate the unity stone, didn't it? I wanted to fly again. Yes, that's a terrible pity. Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jodenheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future. Control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see? It's not important how he knew before you did. It's important that he was right. You scare up that alchemist what needed finding? Better not be fighting with your brother again. Just because he's gotten a little less annoying over the years doesn't mean I ain't got a customer base of my own to keep happy. Oh, yeah? Who's that? Well, you came back here, didn't you? Fair point. Here we go! I can't believe we're going to see the Giants. Well, if things work according to plan... Go ahead and lock in Jotunheim and we'll be on our way. Probably. Go ahead and lock in Jotunheim. Go ahead and lock you. It's gonna be a big for you. Go ahead and lock. I think it's a good thing so that you can take prior to the future. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Carry her. Gracias por ver el video. Gracias. This place is dead. What happened to that? Why'd mom send us here? One question is answered and two more take its place. Wait. Wait. Father. Something's happening. It's your axe. It's your axe. Look. She's arguing with a bunch of giants. She knew giants? She knew giants? That's us. The first time we met the world serpent. The first time we met the world serpent. But how? And our fight with Baldur. But that just happened. Wait. They knew everything that was going to happen. The dragon in the mountain. The dragon in the mountain. The stone mason. The stone mason. All these drawings. This is our story. No. This is your story. But... What does it all mean? That I was not the only parent with secrets. You didn't know. She was a giant. I'm a giant. Why didn't she tell us? She sent us here knowing we would find this. But... Why not just tell us the truth? Your mother would have had good reasons. Baldur was never sent to find me. He was tracking her all along. But knowing she was only ashes. If she had a plan for us... I'd trust it. Whatever it is. Besides... She hasn't been wrong yet. Come on. We're so close to the end. Even now. Yes. Yes. Yes, we are. Good. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.